¿Qué es lo que te dio más miedo a ti en este primer año de la organización de la Dominican Day Parade? Sí, estamos trabajando desde hace como cuatro años, pero lo que quiero más decirle a la gente es que necesitamos un millón, tenemos una campaña, mil para el millón, un millón. Necesitamos un millón de dólares para darles a los estudiantes dominicanos para que se enfoquen en los estudios. Bueno, Winton, después de esta nueva modalidad de la parada que ya es con un presidente cada dos años, lo más que se ha logrado reunir son 200 mil dólares y tú vas por un millón. Sí, un millón, tenemos dos años para hacer un millón, pero yo lo quiero hacer en un año. Así que tenemos un reto, pero hay que hacerlo. Si somos dominicanos y el reto no es mío, es para todos en la comunidad dominicana. Somos toditos nosotros que tenemos que ayudar la próxima generación. Sí, tenemos un reto principal en el desfile dominicano. ¿Se integran un nuevo patrocinador? Sí, tenemos ahora a Chivas que vino este año de nuevo, Corona vino también de nuevo este año con nosotros. Así que tenemos... Dominicanos, si quieren el orgullo de la dominicanidad, que esté en la calle 35. Tienen que estar ahí todos los dominicanos, la calle 35 en la avenida de Nuestra América, porque ahí vamos a celebrar en grande nuestra música, nuestra cultura y ese calor que solamente lo tienen los dominicanos. Bueno, seguimos con esta gran transmisión de la Dominican Day Parade 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!